Chicos, ¿cómo están? Hey, banda, hoy vamos a estar jugando un rato acá al Yakuza Laika Dragon Nada más quiero verificar que sí se esté viendo bien este peto Vamos a continuar la historia La vez pasada nos quedamos aquí en la parte de la guarida de los Yammy Jules Este... y pues vamos a ver qué había Este tío está justo delante, la cosa podría ponerse fea Se van a se cobrar porque estoy listo ¡Oh! Creo que voy a pelear contra Kiryu Creo que voy a pelear contra Kiryu Uy, 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 todavía no Ok, tengo todavía de PMs, entonces Ahora, este es el mejor equipo posible Equipo Grupo Modificar Siento que no es un mal equipo por empezar Entonces, creo que me voy a caer con este equipo Ya que empiece este de Sao a poner su... Esta recuperación Voy a cambiar directamente a... No, ¿sabes qué? Siento que me gusta más esta combinación Ok, vamos a darle Este tío está justo delante La cosa podría ponerse fea Será mejor asegurarme que estoy listo Estoy listo ¡Venga! ¡Vamos allá! Ok, 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 ok Vamos a agarrarnos a putazos con el Kiryu Salosita Eh, se me antojó una cervecita Entonces, ando aprovechando para disfrutar una Siento que esta pelea va a estar igual de complicada Que la de los otros jefes Así que has venido Ichiban Kazuga ¿Qué? Hablas como si me conocieras Pero yo no tengo ni pa' jolera idea de quién eres tú No he jugado los Yakuza No me esperaba que fueras... Tan ignorante de los juegos No son minucias Es normal preguntárselo No son juegos tan conocidos fuera de Japón Deja que te pregunte yo a ti ¿Preferirías saber de a mí? ¿O sobre la secuela de tu juego? ¿Cuál será tu próximo juego? ¿Qué prefieres? Estoy pensando seriamente hacer Persona 5 Me alegro que lo entiendan Pero tengo una condición Chúpame el pene Quiero saber si tú y tus amigos sois merecedores Necesitan chuparme el pene Si alguno hace que termine Se las doy Uy, papá Uy, el dragón Por desgracia, soy la clase de persona Que habla con los puños ¡Saca un compañito! Hola Podemos saltar de esta parte Necesito la información Dámela Por favor Me gusta que primero me chupe los pezones Últimamente he perdido a mucha gente importante para mí Estoy al límite Dudo mucho que pueda contenerme Si empiezo a chuparte a las personas Te la voy a querer meter Quizás acabe contigo Mejor para ¿Qué coño? ¿Piensas que soy gay? Ay, qué puta rima Qué palabras que andelocuentes ¿Quién será que pudieras tragártela? El tesoro que buscas Estás aquí delante Pene Y yo soy el ¿Qué es lo que? Demuestra que puedes Derrotar al guardián ¡Aquavarenti! ¡Me coto! ¡Ay, qué puta risa! ¡Ay! ¡Oh! ¡Es el clanto yo! ¡Kazuma Kiryu! ¡Toma! Te quieres morir Si te quieres morir, adelante Bien Ok Ok ¿Que sea infinito? No ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Estás listo ahora! ¡No! ¡Ya no lo tiene! Bueno, a todos modos. Este wey pega duro. ¿Prisión adiante? De fuego no le hace mucho, entonces... ¡Ah, la madre! Ok. Vamos a cantarle a... ¡Mi mamá esa canción! ¡Ah, una disculpa! ¡No creo que le haga mucho daño! ¡Ah, la madre! ¿Esto le hará más daño? ¡Lluvia de cubitos! ¡Sí, ok, es débil al hielo! ¡Adiós, namba! ¡Adiós, namba! ¿Es encerra la motivación? ¡Oye, no puedes morir aún! ¡Venga, levántate! ¡Ah, la verga! ¡Y eso que me olié el hocico! Ok, si eso no funciona... ¡Estoy jodido! Ok, vamos a subirnos a ataque a todos. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Primero, canción mágica! ¡Quiero hacerlo! ¡Vivimos a Sao! Ok, más... ¡Relevo! ¡No, tían Sao! ¡Es el único que le puede hacer daño! ¿Tienes alguna habilidad de resurrección? ¡Sí, sí tiene! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, no! Oye, ¿estás bien? Supongo que... ...toca hacerle boca a boca. ¡Aliento, pozolero! ¡Qué puto asco! ¿Eh, no te has muerto? ¿Seguro que necesitas un boca a boca? ¡A la madre! Ok, aguanté. ¡Oh, oh! ¡El cambrón ha cambiado de posición otra vez! ¡Pero qué cojones! ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡No, si era esa! ¡Era ese infinito! ¡Déjame tu marca! Ahora, otra vez, canción mágica para que ellos no recuperen la vida. ¡Hacámoslo juntos! ¡Ah, tengo algo que... ¡A ver! ¡Uy! ¡Tal vez! ¡A ver! ¡Tormenta de palomas! ¡Nah, tampoco le hacen daño! ¡Ah, está mal! Ok, ok, ok. ¡A la madre! ¡Una la madre! ¿Te quieres luchar? Bueno, realmente es el único que le pudo hacer daño a este güey, entonces... ¡Estás listo ahora! ¡Te vas a tomar una deuda! Energía real A Kazuga A la madre de un putazo Me encanta que Técnicamente Namba revive por un beso de Sae Y cualquier otro tiene que revivir por Que no tengo nada, con pasión del héroe Ok, espérate, ¿también es healer? Ok Que helada Uy, que buena rola, ¿no? Yo creo que siento a conocer al protagonista de Sae de Ayacusa Es interesante Me está pegando una putiza Y me pidió que le chupara el pito Es No, mira Voz mágica Vamos a recuperarte la vida Con una veintia canción Requetón, champán Pam, pam, pam Pam, pam O sea Pues a ver esto O sea, no lo mata Pero le hace más daño que el otro Y sé que tengo un botón Que es como que le recupera vida a este güey Entonces Ya quisieras que Kiryu te la mame No, ah, ah Ay, chivan Ya, güey Aquí vamos Ok, ya me maté una vez ¿Esta hombre ahí? Vamos ¿Quieres luchar? Vamos a atacar directamente Defecto, fuck Vas a estar en un mundo de lucha Vamos Ok, lo que menos está haciendo aquí es Namba Es otro healer Pero realmente no me sirve pero mucho Vamos a intentar con Kokichi Kokichi Creo que así aguanto Es que aprendan A ser el siguiente portadicto Ok, vamos a recuperarle Vamos a atacar con este Que no le hace prácticamente nada Ok, a ti te quería ver Concierto mágico Canción mágica ¿Por qué necesito recuperar tanto? ¡Todos pueden! ¡Requete un champán! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam! Todavía tengo el de soy infinito Entonces lo voy a guardar un poco más ¿Vamos a hacer una helada? Cuenta la historia de un hada Que un día en el bosque encantado Lloró A ver A ver A ver, vamos a invocar ¡A poder del rayo! ¡No le hace nada! ¡Con pasión del héroe! Recuperemos vida Uy Creo que es un buen momento para No, todavía no Pero vamos a regresarle ¿Me he asado? No, creo que esto lo puedo dejar Para alguien mejor Porque ella ahorita Me sirve para recuperar La vida de los demás Ahora sí ¡Sao! Un taurino para ti mismo Ok El ataque que más le baja Es este ¡Toma! O sea, lealmente ¡Sao! Y Y a Dachi Son los que van a estar Pegando duro aquí ¡Au! Kichivan Ahorita es healer Y se chingó Bien Canción mágica Y más Chinga su madre Concierto mágico No, sí Canción mágica Ok Vamos a recuperar La vida Todo lo posible Bien A la madre Ok Es el ataque Que más le baja Por mucho Entonces Objetos Energía real Adachi ¿Quién es ahí? ¡Aprende! ¡Oh, fuck! Pues que estoy atacando Con magia Entonces O sea, sinceramente Ichiban es el que menos Me sirve aquí Podría curar A este güey Pero A ver Tengo alguno Que no he ocupado Tengo dinero, ¿no? 330 330 Mira, este es de agua Este igual es de agua Ok, va Vamos a hacerte ver Una película romántica Por el poder Del amor Oh, no Que frío Tranquila, mija Te caliento Te cate la misma Yo también te quiero Fundido a blanco Cojen Sonata Sub-Zero Voz mágica A este güey Lo que se va a hacer Lo que se va a hacer Lo que se va a hacer ¿Qué? Lo que se va a hacer De mi camino Lo que se va a hacer A base de puro frío El hada también Siente el frío De mi poder A la madre Vigor del héroe Oh Oh Renace el monstruo What What No te pases de Ok Ok O sea Ella es mi healer Entonces Ella es la que tiene que aguantar Toda la partida Sin pedos Joder Ok Veamos si funciona con Tienes Bien Y revivimos también a Dachi Ok ¿Puedes dejar de matarme a Dachi? ¿Puedes dejar de matarme a Dachi? Uh oh Concierto mágico Vayamos a tratar de resucitar a Dachi No afecta a Dachi ¿Por qué no afecta a Dachi? ¡A la madre! ¡A la madre! Déjame tu marca Quiero cantar esta canción Voy a ver Cualquiera Voy a tener que cambiar a Dachi O sea Voy a tener que cambiar a Dachi No 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 Están reviviendo Ni bien estar reviviendo Ya me lo están matando Oh, fuck Ok, aguanto los putazos Ok, veamos si le puedo hacer daño con esto Porque no lo he intentado Ok, tampoco le hace efecto Cantemos a Kazuga Va a acabar sin garganta esta mujer O sea, se le ha pasado cantando todo El pinche combate A ver, probamos con Junkie Hand Tengo algo que sirva Esencia de poder de harina Uy Uy, papá Sí Esencia de poder Esencia de poder de harina Mejor harina Toma Toma, 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 toma Pastel Mario G Caleta Tres Espera Tres No Tres O ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! No me vuelvo. Vamos a agarrar uno de estos. ¿Quién es su madre? ¡Bren Vaucador! ¡Uy! ¡A ver! ¡Maquian Negra! Defecto. ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Inspirar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Objetos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Casi la mega! ¡Cago! ¡Ok! ¡Dame una bebida! ¡Energetizante! ¡Vamos! 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 ¡Es que este es un bucle! ¡Ni yo lo puedo atacar! ¡Y él no me puede matar a mí! ¡Vamos! Ok tinta cegadora ¡Equipo de calor combativo! Creo que es el ataque más pinche de todos los de combinación Ahora Necesito estar en vida completa para poder invocar a alguien ¡Patata! ¡Mira! ¡Toma pato! ¡A la verga! ¡No mames! ¡Tengo esto! O sea, literalmente el trabajo de ellas no va a estar cansando aquí ¡Gracias! Ok, vamos Recomendación Aquí nada más vamos a estar atacando O sea, no le va a hacer nada Pero Objetos O sea, es que tengo que aguantar un turno completo para que no me mate Pero como este wey no ataca a mujeres Objetos Ok, vamos Vamos a seguir dándole Inflándolo de drogas Para que después Esto igual es de agua entonces ¿Ah? ¡Oh! Nancy perdició Crustacia ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Ataque, Jaiba! ¡Baja el despedadero poder del Veracruzano! ¡Ataque, Veracruzano! ¡Ja, ja! ¡Maja! Oh, fuck, yeah ¡Baja! 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 ¿Estás seguro de que podías golpear a mí? ¿Estás malo ahora mismo? ¿Estás seguro de que quieres golpear? ¿Es algún tipo de broma? ¿Cómo te gusta esto? ¿Qué fue eso? ¿Estás seguro de que podías golpear a mí? Objetos Su trabajo es seguir drogando a Kazuga ¡Hala madre! A esas alturas realmente ya nada más tengo que tanquear hasta que se muera por veneno ¡Ah! Tengo un turno libre ¡Oh por dios! Tengo un turno libre ¡Oh por dios! ¡Toma, Namba! ¡No mames! ¡No mames! ¡¿Cómo que tuvo tres turnos seguidos?! ¡No mames! ¡What the fuck?! ¡Dude! O sea, ¡eso fue trampa! Ok, creo que debí haber cambiado el equipo antes de... ¡Se la metieron! ¡Fue trampa! Curiosamente, mientras más mujeres estén en el equipo está mejor, porque este güey no ataca a mujeres ¡Más intrépido! Ok Tu trabajo es cegarlo ¡Tinta en los ojos! ¡No me gustaría ir viviendo... ¡P judgments! ¿Qué es esto? Entonces tu vas a estar en la paz del mundo No me underestimaría, te vas a perder. ¡Yo tengo esto! ¿Quién es esto? ¡Gracias! ¡Tengo que parar! O sea, no le va a hacer mucho, pero... ¡Ataquemos con todo! ¡No importa! ¡Lleva a mí! ¡Te vas a romper! ¡Te vas a estar en el mundo! Espero que estés listo. A ver si Jungle House a veces puede ser algo, porque la vez pasada no hizo ni madres. ¡Hacamos lo juntos! ¿Estás seguro que no me underestimaría? ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, la neta no... No creo poder ganarle. ¡Se la ha pasado a la borrachera. ¡Se les ha pasado a la borrachera! ¡Se llaman borracha, pinche borracha! ¡Ah, no! ¡Más básica! ¡Ocupa todos tus PMS en Kazuga! Vamos O sea, no veo que realmente esto esté funcionando, pero... Te voy a vencer con el poder del dinero Otra vez, pañoneta fantasma Oh, fuck, qué suerte Ok, vamos a ponerle defensa más a Hesuga Aquí vamos ¿Estás seguro de que me podías golpear? Cuidado ahora No me underestimaría ¡Vamos! ¡Eso en mí! Le damos y le puedo bajar la defensa ¡Oh, fuck! ¡Uy! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Aquí es donde se pone peligroso Aquí es donde se pone peligroso, banda Tengo algo que baje el ataque Ok, bajemos la precisión Ok, buen putazo Bañoneta fantasma otra vez Así me desaparezco por un turno Y tienes algo que baje la defensa Sí, pero tienes algo que te... Ok A ver si puedo bajar el ataque Sí ¡Sí! Tiene menos ataque Y sigue teniendo tres de ataque ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Qué? ¡Tviémosle! Objetos ¿Dónde está? ¡Ah, Dachi! ¡Ahí está! Ok ¿Tengo algo que baje algo? No, tengo cosas que suben Es el mejor ataque que tengo O sea, básicamente me está diciendo De que no haga nada que haga Daño de frente Literalmente Ichiban está Neutralizado Todos los ataques de Ichiban son de frente Excepto esencia del caos A ver Vamos Kazuga Ok, vamos a ver si puedo paralizarlo Objeto, ¿tengo alguna... algún revivir? No Tú recuperate a ti mismo A ver Uh oh Ok 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 No trabaja de noche Estos no trabajan contra ellos Ok, entonces Usaremos el poder del dinero El poder del capitalismo ¡Ataque de fetiches! ¿No quieres jugar? ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? No El grinch El grinch El grinch Grinch O sea, Ichiban tú te vas a usar el capitalismo de tu lado O sea, esa es tu chamba O sea, esa es tu chamba Usar el capitalismo Ok Objetos Resistencia Y recuperemosle la vida Ahora Lo único que sirve es la magia Entonces Vamos a seguirle cantando a Kazuga para que mantenga, para que no pierda la vida Ay, tu chamba es No, pero igual puedes atacar de lejos Adiós, namba No hay pedo Cántale Vamos a ver si el cliente es mejor Oh, fuck Regresa el cuerpo muerco de Kokichi No, te han sao Ok Vigor del héroe No mames Banda Empiezo a pensar que no estoy listo Yo Creo Me voy a dejar morir No estoy listo, manda No Es como un last man standing El último cuenta Última Último intento Último intento Último intento Llega a poner esta madre Llega a poner esta madre Llega a poner esta madre A namba Bueno, más que nada para tener dos healers No, pero si tengo a Kokichi Adachi Kokichi Adachi Conversación carismática Ok El Hada Voz mágica Adachi Creo que ese capitulo va a ser pura pelea Tristemente ¡Yo también tengo eso! ¡No me voy a arriesgar a que me maten a... ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡No me voy a arriesgar! ¡No me voy a arriesgar! ¡No me voy a arriesgar! El Hada ¡No me voy a arriesgar! ¡No me voy a arriesgar! ¡No me voy a arriesgar! ¿Huh? ¡Vamos! ¡¿Sí? ¡Oh, sí! ¡Vamos! Se sientes en breve. El chico de esta... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡No! ¡No, chico! ¡No, chico! ¡No es así! ¡Ah! ¡Vamos! No importa. Objetos. Huh. 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 Defensa de manzana Ahora sí, canción mágica para todos ¡Acámoslo juntos! Estoy de vuelta en mi trato. ¡Vámonos! ¿Quién me llamo? ¡Vámonos! ¡No! ¡No, Vali! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos a congelarlo más! No, sí, para todos Para recuperar vida Mantenerlo a punta de congelada No, 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 no No, 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 no Sabes, tienes rato que no ocupo a ninguno de ellos, sabes Vamos a ocupar a este wey A ti no te había marcado desde hace un chingo de tiempo Vamos, cuate Te sumonio Tengo un poco de sed ¿Quieres la muerte de la luz o la luz de la luz? Servicio hacia la bauta Derecho Izquierda Derecho Llegada de Garimaster Gracias por llamar a la fuerza Hasta la próxima por favor Sin efecto Joder Osea El trabajo de Saeko Va a ser mantener a Ichiban De hecho el trabajo de todos Mantener a Ichiban A tope de vida Y tener una oportunidad despacio Atacar Por ejemplo ahorita El hadita ¡Mercenarios! ¡Otra vez! ¡El poder del capitalismo! ¡Te sumonio! ¡Pum! ¡Uy! Todo se llama Mega Chira Regresivo ¡Pum! 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 ¡No recordaba estos bueyes! ¡Pum! Nuestro ¡Cantar! ¡Lluís! Mantén tope de vida Mantén a tope de vida ¡Chira! ¡Juile! ¡Uy! ¡Oh! ¡F***! ¡Oy! ¡No se hacen! Resentirito. ¡Déjame tu marca! ¡Ataque! ¡Sí! ¡Ataque tu mejor golpe! Y ahora, tu trabajo... ...es encargarte de que los que sí puedan hacer algo siempre tengan PMs y todo. ¡Perfecto! Entonces ahora le cantamos a... ...a Dachi... ...está bien. ¿Qué? ¡Ataque tu mejor golpe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataque tu mejor golpe! ¡Ataque tu mejor golpe! ¡Ataque tu mejor golpe! ¡Vos mágicas en esa misma! ¡Es que es que me emociono! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Objetos... ...saurino para ti mismo para que recuperes también PMs. Objetos Energía No Resistencia Mercenarios ¡Oh! ¡Este me da protección de golpe! ¡Sí, es cierto! ¡Este güey me hace inmune! ¡Sí! ¡Eres un buen chico! ¡Sí! ¡Bueno! ¡El placer es todo! ¡Eres tú! ¡Me de aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Esto es el entumecimiento incomodo! ¡Vamos! ¡Estás en el momento! ¡Hah! ¡Suscríbete! 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 ¡Adachi! ¡Vamos! 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 ¡No te vas a parar! ¡Vamos! ¡Tengo eso! ¡No te vas a caer! ¡Estás en un mundo cool! ¡No te vas a caer! ¡No te vas a caer! ¡No te vas a caer! ¡Hey! ¡Estás en un mundo cool! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Para no tener que estar pensando en esto en algún turno muerto! Entonces vamos a aprovechar estos turnos. ¡Mismo ataque una vez más! ¡Creo que lo tenemos, eh! ¡Aquí vamos! ¡No estoy feliz! ¡No estoy feliz! ¡Hm! ¿Quién me llamo? ¡Oh! ¡Suscríbete! ¿Huh? ¿Qué pasa? ¿Esto tengo que estar ahí? ¡Cierto! Toma tu mejor golpe! ¡Hah! ¡Vamos! Vamos a ver si le puedo bajar más el ataque. ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Bueno ya! ¡Estoy luchando aquí! ¡Vamos! 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 ¡No te vas a caer! ¡Estoy aquí! No le voy a hacer casi daño, pero... ¡Cool! Igual va para lo mismo, pero... ¡Uy! ¡Confío en mí mismo! Ojo! ¡Canción mágica para todos! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Vamos! ¿Estás ahí? Gracias ¡Estás vivo! ¡Yo tengo esto! No estoy en eso ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Lo tengo! ¡Vamos! Y Chivan siempre tiene que estar a su mayor potencia posible No tanto por toda esa parte, sino que es el único que se puede morir ¿Tu trabajo es llegar a hacer esto? ¿A hacer esto? ¿A Dachi? ¿Esencia del Caos? ¡Esencia del Caos! No mames Tú sabes cuál es tu chamba No, 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 no Es que es a larga distancia, entonces ¡Uy, es el equipo original! ¡Ya casi! ¡Estoy en nada! Mira, ni siquiera eso, ¿sabes qué? ¡Vamos! ¡Estás en un mundo! ¡Oh, sí! ¡Confío en mis amigos! ¡No me aprecio! Ok No estoy de vuelta, Dad ¡Estoy en la vida! ¡Vamos a ser un mundo! ¡Vamos a ti! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Estoy arriba! ¡Vamos! ¡Así, pues yo te lanzo hielitos! ¡A huevo! ¡Listo! ¿Ya vieron? El secreto es el resfriado. ¡Qué piche complicada batalla! ¡Listo para la parte 2! ¡Nunca me había dolió tanto la boca de mamar tanto! ¡Puedes hacerlo mejor! ¿Qué? ¡Te hice venir dos veces! ¡Era preseminal! ¡Sácatela de nuevo! ¡Puedo volverte a mamar! ¡A la madre! Pero ese pedo fue real. ¡Oh! ¡El héroe! Sí es cierto que es como que el héroe contra el dragón. ¡Uy! ¡Uy! ¡Todo lo que tienes! ¡Vamos! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Ay! ¿Cómo te atreves? ¡Cómo te atreves a matar a mis amigos! ¡Golpe crítico! ¡Pero, o sea! ¿Qué es lo que realmente pasó? O sea, en el mundo real, ¿qué es lo que realmente pasó? ¡Ichimameta! ¿Qué? ¿Dónde está el dragón? ¿Dragón? ¿De qué hablas? ¿Cómo? Ya te has calmado ¿Calmado? ¿Qué pasó? Ni idea Ni idea Sí, estoy bien Estupendo ¿De verdad tenías que pirarte con nosotros por eso? ¿De qué pasó? Sí Era tan sabia que no podías ver nada más allá Para vencer a tus amigos Piensa Ponte su piel para saber cómo apurar Piense lo que más temen y lánzate por ellos Eso era lo mejor que podéis hacer tus amigos Yo creo que terminó esta cinemática, chicos Lo voy a dejar por acá Vamos Os enseñaré lo que estaba planeando Ryo Aoki No fue la mejor mamada que me han hecho Pero estuvo cerca No fue una mala mamada ¿Qué planea el joven maestro? Tengo que llegar a la sala de monitores Pero Eso va a ser en Ay, perdón El siguiente capítulo, chicos Su puta madre O sea, me gasté un chingo de dinero Y me hicieron cagada varias veces O sea, básicamente sobreviví por Gracias a Sai O sea, de que Sai es la La MVP del equipo sin pedo alguno Así que chicos Los quiero un chingo Voy a empezar a resumir tanto el video De lo del que me quedé fuera de la casa Este Como pues este que Como este de Yakuza Así que chicos Los quiero un chingo Nos vemos Bye